En el tejido del tiempo, en una mañana impregnada del aroma de la antigua Roma, emerge un faro de estoicismo, Marco Aurelio Antonino Augusto. Su destino se entreteje en la grandeza del Imperio Romano, marcando el inicio en la distinguida familia de los Sanni Ibero. En el seno de esta estirpe aristocrática, nace el 26 de abril del año 121 en Roma, Italia, Marco Aurelio Antonino Augusto. Su padre, Marco Anio Vero, un hombre de virtud y linaje distinguido, destacó en la vida política del Imperio Romano, ascendiendo al cargo de Praefectus Urbis, prefecto de Roma, y siendo honrado con el consulado en tres ocasiones. Su madre, Domitia Lucila, narradora de leyendas, aportó la chispa de la creatividad y la sabiduría al hogar familiar. El linaje de los Sanni Ibero, con raíces que se extienden hasta la colonia de Ucubi en la provincia de Hispania Baetica, revela una historia de influencia, riqueza y prestigio, forjada a través del cultivo del aceite de oliva. Marco Anio Vero, abuelo paterno de Marco Aurelio, destacó en la vida política del Imperio Romano. Ascendió al cargo de Praefectus Urbis y fue honrado con el consulado en tres ocasiones, un logro excepcional que testimonia su habilidad y prestigio. Su matrimonio con Rupilia Faustina, perteneciente a una familia de rango consular y emparentada con la emperatriz Vivia Sabina, añade un matiz de conexión con los círculos imperiales. Así, en este fascinante entramado de historia y nobleza, se gesta la figura de Marco Aurelio, destinado a escribir su propia leyenda. Acompáñanos en este viaje, donde cada paso revela las huellas de un linaje distinguido y los cimientos de un líder que fusionará filosofía y poder en el crisol de la antigua Roma. ¿Cómo influyó este legado en la forja del hombre que sería conocido como el filósofo en el trono? Descubramos juntos la respuesta mientras desentrañamos la vida de Marco Aurelio. Bienvenidos a este relato impregnado de historia, sabiduría y grandeza romana. Bajo la cúpula de la enseñanza, Marco Aurelio encuentra mentores cuyas enseñanzas se convierten en los pilares de su filosofía. Entre ellos, destacan nombres como Apolonio de Calcis y Marco Cornelio Frontón. Estos sabios eruditos, ingüidos de la esencia estoica, guían a Marco Aurelio en su búsqueda de sabiduría. Apolonio de Calcis, maestro de retórica, esculpe la elocuencia de Marco Aurelio, dotándolo con las herramientas para expresar sus ideas con claridad y persuasión. Mientras tanto, la influencia de Marco Cornelio Frontón, un erudito y orador destacado, deja una impresión duradera en la mente del joven aprendiz. En el crisón de estas enseñanzas, Marco Aurelio absorbe no solo conocimientos académicos, sino también la habilidad de enfrentar los vaivenes de la vida con la fortaleza estoica. Cada lección se convierte en un peldaño en la escalera que lo llevará al trono. La tragedia golpea cuando la figura paterna de Marco Aurelio, Marco Año Vero, fallece, pero las lecciones impartidas por sus mentores se convierten en un faro de luz en los días oscuros. En el tejido del destino, la figura de Antonino Pío emerge como un pilar fundamental en la vida de Marco Aurelio. Antonino Pío, un líder sabio y virtuoso, no solo es el padrastro de Marco Aurelio sino también el emperador reinante. Su ascenso al trono en el año 138 d.C. marca el inicio de una nueva etapa en la historia de Roma. Antonino Pío, conocido por su gobierno justo y pacífico, observa en Marco Aurelio no solo a un heredero legal, sino a un joven dotado de virtudes excepcionales. En el año 138 d.C., en un acto que trasciende la mera sucesión dinástica, Antonino Pío adopta a Marco Aurelio como su hijo y heredero. La adopción de Marco Aurelio a la edad de 17 años no solo consolida la estabilidad del linaje imperial sino que también revela la confianza que Antonino Pío deposita en él como el futuro líder del imperio romano. Este acto, impulsado por la visión y discernimiento de Antonino Pío, transforma a Marco Aurelio de un joven filósofo en ascenso a un príncipe heredero destinado a llevar las riendas de uno de los imperios más grandes de la historia. Adentrémonos en los misterios de esta alianza, donde la filosofía y el poder convergen en el corazón del imperio. ¿Cómo esta conexión influirá en el destino de Marco Aurelio y en el devenir del imperio romano? Acompáñennos mientras exploramos los vínculos que entrelazan los destinos de estos dos líderes en la encrucijada de la historia romana. En los intrincados pasillos del poder romano, Marco Aurelio no solo se destacó como administrador, sino que también emergió como un erudito y filósofo. Las cartas intercambiadas con su tutor designado por el difunto emperador Adriano, Marco Cornelio Frontón, nos brindan una ventana a la mente de un hombre inteligente, centrado y trabajador. Marco Aurelio, imbuido de una sed insaciable de conocimiento, se sumerge en pequeñas obras en griego y latín, destacando su amor por la filosofía estoica, especialmente la obra del poeta Epicteto, Diatribai, Discursos. Estos escritos no solo revelan su erudición, sino también su creciente conexión con los principios estoicos que moldearán sus decisiones en el futuro. Aunque siempre a la sombra de Antonino Pío, su predecesor y mentor, Marco Aurelio comienza a desempeñar un papel cada vez más crucial en la vida pública de Roma. Designado por Antonino Pío para el consulado en los años 140, 145 y 161, Marco se encuentra en una posición única para influir en las decisiones imperiales. Su ascenso político se consolida en el año 147, cuando recibe un imperium proconsular y tribunicia potestas, otorgándole un poder considerable en las afueras de la capital. En el año 145, el destino entrelaza la vida de Marco Aurelio con Faustina la Menor, hija del emperador Antonino y prima paterna de Marco. Este matrimonio no solo solidifica los lazos familiares, sino que también marca un cambio en la vida de Marco, quien adopta el nombre de Marco Año Vero. La unión con Faustina la Menor se convierte en un pilar esencial en su vida, desempeñando un papel crucial en los eventos futuros. En la trama del tiempo, cuando la sombra de Antonino Pío se desvanece, Marco Aurelio Antonino acepta el peso del destino. La muerte del emperador en marzo de 161 lo coloca en el epicentro del poder, pero su enfoque único trasciende el mero deseo de gobernar. En un acto de lealtad y sabiduría, Marco Aurelio insiste en que él y su hermano adoptivo, Vero, compartan el título de Augusto. Este acto de compartir el trono no es solo una medida estratégica, es un eco de los tiempos de la República Romana, donde el poder supremo no debía recaer en un solo hombre. La experiencia y el talento militar de Vero se vuelven esenciales en un momento en que el imperio romano se enfrenta constantemente a la guerra en varios frentes. Marco Aurelio, consciente de la necesidad de una figura autoritaria y respetada entre los soldados, envía a Vero al frente oriental, un movimiento calculado para garantizar la lealtad militar sin abrir la puerta a posibles amenazas internas. El gobierno conjunto, aunque efectivo, también plantea desafíos y paralelos históricos. Marco Aurelio se adentra en la tarea de gobernar con una serie de reformas legales, limitando los abusos de la jurisprudencia civil y promoviendo medidas que benefician a los esclavos, viudas y menores de edad. Su atención se centra en la justicia y en establecer una clara distinción social entre los honestiores y los humillores. En medio de estas reformas, la posición de los cristianos en el imperio romano permanece frágil, pero las persecuciones son escasas durante este periodo. En el año 177, eventos en Lyon, Francia, ponen a prueba la respuesta de Marco Aurelio. Frente a las matanzas de cristianos, responde con una directriz que refleja su enfoque tolerante, castigar sólo a aquellos que no renuncien a su fe. Bajo el reinado de Marco Aurelio, el imperio romano se ve inmerso en una serie de desafíos monumentales, enfrentándose a conflictos externos e internos que pondrán a prueba la resistencia de la antigua Roma. Guerra compartía. En el oriente distante, el revitalizado imperio parto desata su asalto a las posesiones romanas en el año 161. La batalla se desencadena con la derrota de las legiones romanas y la invasión parta en territorios clave. Ante este desafío, Marco Aurelio toma una decisión crucial, envía a su colega, Lucio Vero, para liderar las legiones orientales y enfrentar al invasor. La guerra, que se prolonga hasta el año 166, testifica tanto la astucia de los generales como el costo humano de la plaga Antonina. Germania y el Danubio. Desde la década de 160, las tribus germánicas y nómadas lanzan incursiones a lo largo de la frontera norte del imperio, amenazando la Galia y las tierras del Danubio. Marco Aurelio, enfrentándose a la peligrosa situación, lidera expediciones castigadoras. Sin embargo, las derrotas y las plagas marcan este periodo. La peste, conocida como la plaga Antonina, se propaga a partir del retorno de Lucio Vero, cobrando la vida del coemperador y dañando la reputación de Marco Aurelio. Revolución en Oriente y revuelta de Abidio Casio. En el año 175, una revuelta liderada por el general Abidio Casio estalla en Oriente, creando tensiones internas. Casio, engañado por falsas noticias de la muerte de Marco Aurelio, se proclama emperador. Sin embargo, la situación se revierte cuando se descubre que el emperador está vivo, y Casio es ejecutado por sus propias tropas después de apenas 100 días en el poder. Gira por Oriente y victoria contra los germanos. Para restablecer la reputación del imperio en las provincias orientales, Marco Aurelio realiza una gira junto a su esposa Faustina. En Atenas, se declara protector de la filosofía y funda cátedras imperiales para revitalizar la cultura. Posteriormente, se dirige a la frontera del Danubio, donde obtiene una victoria decisiva contra los germanos, preparando el terreno para una anexión inminente de Bohemia. Enfermedad y desafíos finales. A pesar de los triunfos, la sombra de la enfermedad persiste. En el año 180, Marco Aurelio cae nuevamente enfermo de viruela, deteniendo los preparativos para la invasión final en Bohemia. Este último desafío marca el ocaso de un reinado lleno de batallas, tanto en los campos de guerra como en la lucha contra enfermedades y revueltas internas. Filosofía y escritos de Marco Aurelio Marco Aurelio, el filósofo emperador, se sumerge en las corrientes del estoicismo, abrazando con devoción los preceptos de Epicteto y Séneca. Para él, la filosofía no es un mero adorno intelectual, sino la esencia que da forma a su reinado. En la firmeza estoica, descubre la fuerza para resistir las tormentas de la vida y la capacidad de aceptar con serenidad los designios del destino. Su concepción del bien supremo no yace en el poder imperial ni en los laureles de la victoria, sino en la virtud intrínseca y la armonía con el cosmos. Marco Aurelio ve en cada desafío una oportunidad para ejercitar la virtud, abrazando la adversidad como un maestro severo pero sabio. La moderación emocional se convierte en su brújula, guiándolo a través de los vaivenes de la vida con ecuanimidad. Las meditaciones, un viaje al alma del emperador Las meditaciones no son simples escritos, sino el alma desnuda de Marco Aurelio. En estas reflexiones íntimas, capturadas en el silencio de las noches imperiales, emerge un líder que se enfrenta a sus propias dudas, temores y aspiraciones. Cada página es un diálogo con el mismo, un diálogo que trasciende las eras, ofreciendo lecciones atemporales. Las meditaciones, a menudo consideradas como un faro de estoicismo, revelan el constante cuestionamiento de Marco Aurelio sobre la naturaleza de la virtud, la fugacidad de la vida y la interconexión de todas las cosas. A través de estas palabras, invita a quienes lo siguen a un viaje interior, donde la introspección y la búsqueda de la verdad son faros que iluminan el sendero hacia la sabiduría. El estoicismo en el trono La filosofía estoica no es una mera vestidura intelectual para Marco Aurelio, es el tejido mismo de su gobierno. En momentos de crisis, recurre a la serenidad estoica para guiar sus decisiones. Ya sea enfrentando desafíos militares en las fronteras del imperio o lidiando con las complejidades de la administración, el estoicismo se manifiesta como un faro que lo orienta en medio de las tormentas. En el trono imperial, Marco Aurelio no solo lleva una corona de laureles, sino también el laurel invisible del filósofo que busca la virtud incluso en los salones del poder. La filosofía no es una herramienta de adorno, sino la espada y el escudo del emperador estoico mientras navega por los mares tumultuosos de la historia. Así, en cada rincón del palacio y en cada batalla del imperio, el estoicismo de Marco Aurelio resuena como un eco eterno, recordándonos que la grandeza no solo se mide en conquistas territoriales, sino en la fortaleza de carácter y la búsqueda incesante de la sabiduría. ¿Qué aspectos específicos de la filosofía estoica de Marco Aurelio te intrigarían más? ¿O hay algún otro elemento de su reinado que despierte tu curiosidad? Continuamos explorando juntos este fascinante viaje por la vida y la mente del último de los grandes emperadores estoicos. Muerte y legado Circunstancias de su muerte En el tejido del tiempo, el último acto del reinado de Marco Aurelio se acerca. En el año 180 d.C., la sombra de la viruela se cierne nuevamente sobre él. La enfermedad, implacable, se convierte en el último desafío al que se enfrenta el filósofo emperador. A pesar de sus esfuerzos por guiar el destino del imperio, la naturaleza, indiferente a la grandeza humana, reclama su tributo. En sus momentos finales, ¿cómo afronta Marco Aurelio la inevitable llegada de la muerte? ¿Se aferra a las enseñanzas estoicas que lo han guiado a lo largo de su vida, o la humanidad del hombre eclipsa la filosofía en este último acto? Impacto y legado en la historia La muerte de Marco Aurelio marca el fin de una era. Su legado, sin embargo, no se desvanece con su último suspiro, sino que se arraiga en la memoria de la humanidad. Las meditaciones, como testamento de su filosofía, trascienden las fronteras del tiempo, invitando a generaciones futuras a reflexionar sobre la virtud, la impermanencia y la búsqueda de la verdad. En la trama de la historia romana, Marco Aurelio se erige como un faro de sabiduría en medio de los vaivenes del poder y la intriga. Su gobierno, marcado por la moderación y la búsqueda de la justicia, se convierte en un referente para aquellos que anhelan un liderazgo fundado en la virtud y la razón. La filosofía estoica, que fluía en las venas de Marco Aurelio, se entrelaza con el destino del imperio que gobernó. Cada decisión, cada palabra, resonando en el anfiteatro de la historia, es un eco de la eternidad. Y así, mientras el imperio se sume en las aguas tumultuosas de la posteridad, la figura de Marco Aurelio emerge como un faro de luz, recordándonos que en la efímera danza del tiempo, la búsqueda de la virtud perdura. En el ocaso de este relato, reflexionemos sobre la importancia perdurable de Marco Aurelio. Más allá de las conquistas territoriales y los titanes del poder, su legado se moldea en la forja de la filosofía y la ética. ¿Cómo ha influido Marco Aurelio en la percepción de la grandeza? ¿Cuál es su lugar en el panteón de los grandes líderes de la historia? Acompáñanos en estas últimas reflexiones mientras cerramos el libro de la vida de Marco Aurelio. Desde los salones del poder hasta las páginas de la filosofía, su presencia perdura como un faro de sabiduría en la vastedad del tiempo. Este no es sólo el fin de un relato, sino el comienzo de una conversación que trasciende las eras. ¿Qué aspecto del legado de Marco Aurelio encuentras más inspirador o fascinante? ¿O hay algún otro aspecto de su vida que te gustaría explorar más a fondo? Si te cautivó la vida y las enseñanzas de Marco Aurelio, si estás interesado en explorar más sobre el estoicismo y la filosofía antigua, te invitamos a unirte a nuestro canal. Suscríbete para explorar más profundamente la grandeza de la antigua Roma y las enseñanzas intemporales de figuras como Marco Aurelio.